Existe una ley en física que dice que a toda acción que realices siempre va a existir una reacción. El cohete que vamos a construir el día de hoy precisamente se vale de una reacción química para poder salir disparado. Vamos a necesitar bicarbonato, vinagre, una botella de PET, un corcho, servilletas, un vaso, una taza. Colocaremos una cucharada de bicarbonato en una servilleta y vamos a construir una especie de dulce. Vamos a cerrar la servilleta de manera en que no se tire el bicarbonato ajustando bien los dos extremos. Vaciaremos unos 50 a 100 mililitros de vinagre en la botella para después colocar la servilleta con el bicarbonato dentro de ella. Asegúrate que un pedacito de la servilleta quede sujetada con el corcho. Ahora colocamos una taza y ya con nuestro cohete preparado lo volteamos con la boca de la botella hacia abajo, agitamos un poquito y lo ponemos en la lanzadera espacial. Verás qué sucede. Iniciamos la cuenta regresiva. 3, 2, 1, despegue. Cuando entra en contacto el vinagre con el bicarbonato, dentro del bicarbonato está atrapado un gas que llamamos bióxido de carbono. Ese gas empieza a salir. Entonces la presión que se junta dentro de la botella hace que el cohete salga disparado por el aire. Gracias.